Más pacientes y estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente. Estamos en una segunda ola. De esta forma, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó que estamos ante una segunda ola del coronavirus. Mazzetti puso énfasis en que actualmente Perú se encuentra en una situación de incertidumbre luego de pasar una etapa de baja transmisión y precisó que la situación podría cambiar en cualquier momento. ¿Cuándo van a abrir colegios? ¿Existe la posibilidad del regreso a una cuarentena obligatoria? Estamos en una situación de incertidumbre y eso es duro, pero tenemos que tenerlo claro. Todos tenemos que saber que nuestra situación puede cambiar en cualquier momento. Lo hemos dicho en esta época que hemos pasado de baja transmisión y efectivamente ya estamos cambiando y en este momento ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes y estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente. Estamos en una segunda ola. Asimismo, indicó que este año la presencia de la vacuna, en la medida que se vaya aplicando, ayudará a contener poco a poco la transmisión. De esta manera, dijo que en el año 2022 se podría tener mejores condiciones de vida. Creo que este es el año en el cual la presencia de la vacuna, en la medida en que se vaya produciendo, no está siendo tan rápida la fabricación de vacuna como todos esperábamos, pero está. Esto nos va a ayudar a ir conteniendo poco a poco la transmisión. Yo creo que el próximo año ya debemos tener mejores condiciones de vida y yo creo que tenemos que esperar un 2021 en el cual la vacunación nos va a permitir ir bajando y probablemente en diferentes momentos o lugares tomar diferentes medidas. Por supuesto, si algo sale fuera de control, esto va a significar que nos vamos a ver obligados a tomar medidas más estrictas. Y creo que todos los ciudadanos tenemos que saberlo. La mejor contribución que podemos hacer nosotros es mantener todas las medidas de seguridad. Y la segunda mejor contribución que podemos hacer es reflexionar sobre nuestra responsabilidad con respecto a los demás ciudadanos y la posibilidad de que podamos vacunarnos. Hace algunos días, ya el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entidad del Ministerio de Salud, había lanzado una alerta epidemiológica ante el incremento de casos positivos de COVID-19, número de decesos y hospitalizados en el Perú, dándonos así un adelanto. Además, la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo de Perú alertó que la ocupación de camas de cuidados intensivos llegó al 99% en Lima y Callao debido al incremento de casos graves de coronavirus. En la víspera, el Minsay había reportado 1.973 nuevos contagios y 1.720 en las últimas 24 horas. Sin duda, una situación que está alertando a las autoridades del país.